Aplausos En el broso lo que se escuche es el lloro de con todo vuelo Pasa escondida, sentise el quedo se fue mi lloro caminando Yo estoy loco, esa es su historia, doctor, no somos todos iguales Me envidia, no nadie me quise en casa ¿Dónde vivo? Vivo en la casa del sol, durmiendo en las ciudades Me encuentro arriba, si era la cima a mi ser, no hay reserva esta muerte Lleves de las tardes, y se ha vecino en el mar, con una nueva polémica Hoy no pienso callar, necesito sentir mi verdad De la pena, armado en el proficio, desayunando el dolor Voy sonriendo lejos, frente a la locura Voy a desnudarlos, voy a destrozar a quien que no se para El cuerpo de la cara, si pudiera sentente, parece mi ser Voy a desnudarlos, voy a destrozar a quien que no se para En la trompeta, en el trompeto y fuerte el aplauso En la trompeta, en la trompeta, en el trompeto y fuerte el aplauso En la trompeta, en la trompeta, en la trompeta, en la trompeta Poder nadar, si pudieras entender cuál es mi ser En la trompeta, en la trompeta, en la trompeta, en la trompeta En la trompeta, en la trompeta, en la trompeta En la trompeta, en la trompeta, en la trompeta, en la trompeta ¡Suscríbete al canal!